¿Qué? ¡Buenos días! Hoy vinimos a ponerle sus vacunas a Loki. ¡Claro! Solo tendrán que esperarme un momento. ¡Sí! ¡Loki! ¡No! Tranquila. Está bien. Déjalo jugar. Creo que a Loki le gusta mucho esa casa. ¿Qué? ¿Quieres construir una casa para Loki? ¡Sí! Ayer fuimos con la veterinaria. Y a Loki le encantaron todas las casitas que venden ahí. ¡Miren! Nosotros tenemos una casa. Las hormigas tienen casa. E incluso las aves tienen una. Las casas de las aves se llaman nidos. Así que Loki también necesita una casa. Sí, está bien. ¿Pero qué clase de casa le haremos? Una que se vea increíblemente fabulosa. ¡Qué divertido! ¿Qué vamos a usar para construirla? ¡Arriba! ¡Tengo una entrega de materiales para ustedes! ¡Ahora construyamos un castillo donde Loki pueda vivir feliz! Yo creo que a Loki le gustaría que le construyéramos una casa y que se pueda mover. Debe ser una casa muy linda. ¡Una que parezca un regalo! ¡No! ¡Un castillo suena mejor! Un auto se vería mucho mejor. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Mejor cada uno que haga su casa! Y al final, Loki podrá decidir cuál le gusta más. ¡Tatán! ¡El concurso de construcción de casas para Loki comienza ahora! ¡Con ustedes el concursante número uno, Benji! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo construiré una casa con forma de auto! ¡La número dos, Zonny! ¡Yo voy a construir un castillo fabuloso para nuestro príncipe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y la número tres soy yo! ¡Dalini! ¡Yo construiré una casa con forma de regalo para Loki! ¡Bien! ¡Entonces es hora de que esta competencia comience! ¡Uno! El arquitecto Benji construyó una casa rodante en forma de auto. ¡Dos! Zonny, la arquitecta, construyó un castillo enorme con paredes altas. ¡Tres! Soy Dalini, la arquitecta. Un regalo yo construiré con amor para ti. La casa construiré donde Loki vivirá. Clic, clac, clic, clac, hay que trabajar. Mi casa la mejor será. Vamos todos, hay que trabajar. Un autocasar, un castillo, un regalo. Una casa para Loki construiré. ¡Loki! ¡Ven conmigo! ¡Sé que te encantan los listones! ¡No! ¡Mejor ven a tu castillo! ¡Loki! ¡Esta casa es un auto! ¡Loki! ¡Ven a tu casa! ¡Ven a tu casa! ¡Loki! ¡Ven a tu casa! ¡Ven a tu casa, Loki! ¡No la del ave! ¡Loki! ¡Ven! ¡Súbete a esta casa rodante! ¡Será divertido! ¡Tadá! ¡Lupin! ¡Mi casa rodante es la mejor de todas! ¡Bien! ¡Es hora de irnos! ¡Lupin! 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 ¡Ven conmigo! ¡No has entrado a mi casa de regalo! ¡Es linda! ¿No crees? ¿No cabes por la puerta? ¡Oh! ¡Loki va a chocar con el castillo de Sonic! ¡Ay, no! ¡Se arruinaron las tres casas! ¡No puede ser! ¡Se arruinaron como las casas de los tres cerditos! Siento mucho que las casas que construyeron se hayan arruinado. Creo que las casas que construimos eran demasiado frágiles. ¡Ya volví a casa! ¡Ah! ¡Llegó mamá! ¡Ya sé! ¡Le preguntaremos cómo hacerlo! ¡Mi mamá puede construir cualquier cosa! ¡Mmm! ¡Esa es una buena idea! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Quieres que te ayude a construir una casa para Loki? ¡Sí! ¡Una casa que sea resistente y muy bonita! De acuerdo. No creo que sea muy difícil. ¡Ah, es cierto! Quedaron algunos materiales de cuando reparé la casa. ¡Más material! ¡Clic, clac, clac, clac! ¡Corta, corta! ¡Martillea! ¡Fabulosa y enorme! ¡Construyámosla ya! ¡Uno! La precisión es la clave. ¡Dos! ¡Corta aquí y allá también! ¡Dos! La madera lista está y los planos nos guiarán. ¡Cuatro! Los clavos hay que golpear. ¡Cinco! Con el techo al cielo llegará. ¡Tres! Una ventana con forma de auto. ¡La casa de Loki! Mi familia tiene un hogar. Las hormigas tienen hogar. Ahora Loki tiene un hogar. Todos felices serán con su llamo. ¡La casa para él! ¡Clic, clac, clac! ¡Hay que trabajar! Sé que Loki muy feliz será. ¡Corta, corta! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Clic, clac, clac! ¡Hay que trabajar! ¡Una ventana habrá! ¡Martillera! ¡Todos hay que ayudar! ¡Y no más se hará! ¡Y no más se hará! ¡Casa feliz! ¡Una casa para Loki! ¡Construir! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermosa quedó la casa! ¿Qué opinas de ella, Loki? ¡Guau! 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 ¡Y ahora! ¡Mira! ¡Hicimos un letrero! ¿Eso significa que Loki va a dormir aquí a partir de hoy? ¡Claro! ¿Entonces, Loki ya no podrá dormirse conmigo? Me pregunto si Loki podrá dormir bien. ¡Ah! ¡Loki! 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 ¿Eres tú, Loki? ¡Loki! 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 ¿También me extrañaste? ¡Lo sabía! ¡Dalini! ¡Hora de levantarse! ¡Ya está el desayuno! ¡Mamá! ¿Dormiste con Loki esta noche? ¿Volviste a dormir con Loki porque te dio miedo estar sin él? ¡Bueno! ¡Entonces no sirvió de nada que le construyéramos una casa! No podía dormir sin Loki. ¡Estaba muy preocupada por él! Tú te sentiste igual, ¿verdad? Supongo que sí sirvió que la construyéramos. ¿Qué? ¡Mira! ¡Choco! ¡Vino Choco! ¡Vino Choco! ¡Mira, mamá! ¡Choco está aquí! ¡Ahí estás! ¡Así podré ver a Choco todos los días! ¡Estoy tan feliz! ¡Ya está! ¡No! ¡A. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!